Si no firman los hijos, la sesión es inválida y podemos meter un amparo. Margarita tiene que tener cuidado. Roberto Palazuelo saca a la luz los detalles de la herencia de Andrés García. Si se lo llevaron a hacer un testamento nuevo, se puede impugnar. Yo soy el albacea. Andrés no solicitó, yo era la que estaba haciendo. Toda sesión agraria que él haya hecho en vida, tiene que agotar el derecho del tanto de la familia. Tristemente Andrés García perdió la vida hace ya un mes aproximadamente. Pero su nombre vuelve a llevarse los titulares, luego de que el actor Roberto Palazuelos hiciera declaraciones acerca de la herencia que dejó el actor, y sobre todo de los contratiempos legales que tienen los herederos de Andrés, principalmente Margarita Portillo. No obstante Roberto Palazuelos empresario y actor, planea despojarla de toda su herencia. Y es que el empresario por fin reveló a detalles acerca de esta situación en una entrevista, donde habló sobre la disputa legal entre los hijos de Andrés y Margarita. Y del señor Andresito, con el que tuvo muchos problemas Andrés López y dijo Margarita, porque ya lo había robado antes. A tan solo unos días de que se revele el testamento de Andrés García, Palazuelos platicó que el propio Andrés en vida, supuestamente modificó su testamento excluyendo a sus hijos y dejando todo a Margarita. También mencionó que puede haber un sinfín de dimes y diretes legales entre Margarita Portillo y Sandra Vale, la primera esposa del actor, ya que ambos matrimonios tienen validez legal, pero el matrimonio de la madre de Andrés Junior y Leonardo parece tener más peso en la ley. Palazuelos aseguró que este primer matrimonio ante los ojos de la ley sigue siendo el primero en derecho y el más válido, y que está en contacto con Leonardo y Sandra para hacer valer sus derechos. Además que su padre está llevando a cabo una exhaustiva investigación, y la decisión final dependerá de la familia. Roberto Palazuelos, quien además de ser amigo cercano del actor, lo apoyó como abogado e hizo fuerte declaraciones y dijo que García no se divorció de la madre de sus hijos. Además agregó que el testamento del artista podría ser nulo, aunque sé que se va a abrir el testamento muy pronto, del cual Margarita es la albacea, se va a ver si hubo algún cambio. O mágicamente Margarita terminó siendo la beneficiada con todo, solo el tiempo dirá que sucede con la herencia de Andrés García. A pesar de todo, Palazuelos pronosticó una situación complicada y llena de discusiones, ya que afirma que Margarita y su hijo se aprovecharon de la situación para alejarlo de Andrés García, a pesar de que él solía ser su protector y le daba buenos consejos. Tras las polémicas declaraciones de Roberto Palazuelos, Margarita Portillo, esposa del artista, compartió un mensaje que dejó grabado Andrés García para defender a su familia. El día de ayer vi por la televisión que Roberto Palazuelos sigue difamando y hablando sobre mí y las decisiones que Andrés García, mi esposo, tomó en vida. Hasta el momento me he mantenido al margen de todo lo que se ha dicho manteniendo mi duelo y esperando que las decisiones de mi esposo se cumplan como él lo quiso. Recuerda que este es el muro de la fama. Suscríbete y dale like a este video. Y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre inmediato.